Siempre tuve como mucho ímpetu en formar parte de la industria visual. A mí, yo intenté estudiar cine, lo que pasa es que no me sale bien porque no encontré un lugar lindo, pero a mí me gusta mucho la fotografía. O sea, a mí me gusta el arte. Yo disfruto mucho de todas las ramas del arte. La pintura, todo, todo, todo. La escultura, todo le veo. La arquitectura, la peluquería, todo. Todo es como un canvas para plasmar una idea tuya, ¿no? Todo, o sea, yo veo a mi amigo Rubén que diseña pelucas y yo veo unas pelucas que yo digo, esto es arte, boludo. O sea, la manera de hacer un rizo y cómo acaba y la terminación. O sea, todo es arte. Entonces, lo que yo pienso es que siempre estuve muy involucrada, pero hubo un momento en el que se tornó en algo como más fijo. Cuando hice Esmeralda, ya empecé a fijarme. Ese momento en el que yo tengo un paraguas y se frena la lluvia y estaba con un equipo de gente muy creativa. Pero luego empecé a fijarme más. Cuando Coralle, por ejemplo, que es un vídeo como muy de bajo presupuesto, pero ya estaba muy dirigido por mí. Yo dije, quiero que me agarren por la calle corriendo, súper enojada. Grábame en el hall, llamando, tal. Ahí yo ya estaba dirigiendo, incluso con muy pocos recursos, pero el ípeto estaba. Claro. Me había puesto mi ropa como de venir del trabajo, mis pinzitas, mis cosas. Los cosas que en ese momento me identificaban. Y luego ya se tornó en algo mucho más profesional porque tuve más recursos. Y hice la sandunguera, la tapa del disco Llorando. Todo eso ya lo tenía muy claro. El videoclip también. Pero luego ya hice un upgrade de herramientas, básicamente, y de experiencia también. Y también siento, o sea, no sé si sientes tú, pero sientes que es una bendición también el sentido de empezar. Por ejemplo, tus primeros videos fueron con menos recursos, pero el hecho de que tengas menos recursos hace que te enfoques en menos cosas y te empiezas a enfocar como que en la sustancia de lo que realmente quieres transmitir. O sea, creo, por ejemplo, en el cine, que si empiezas a grabar tu primera película con a lo mejor equipo demasiado complejo, en lugar de perderte en el fondo, que es en lo que te deberías perder, te empiezas a perder como en la forma, ¿no? Entonces también eso pasa mucho en internet. Empiezas con tu celular y entonces te tienes que enfocar en contar una buena historia en lugar de perderte en los detallitos técnicos. Sí, para mí es lo mejor que me pudo pasar, empezar desde abajo, porque me hizo ser muy consciente de lo que es no tener las cosas para sacarle el máximo provecho a las mínimas a las que puedes acceder. Y una vez conseguís, que además lo sentís muy tuyo lo que conseguís, porque te lo laburaste. Entonces eso me pertenece y no me lo quita nadie y me da mucha sabiduría porque sé cómo administrar mis recursos, cómo sacarles el máximo provecho. Entonces cuando yo ya me pude embarcar en Sana Sana, por ejemplo, con todo un equilibrio de herramientas mucho más potente, ahí ya el resultado es óptimo porque sigue la raíz de la creatividad que estuvo siempre y a la vez podés contar con un equipo mucho más grande. Y bueno, ahí ya empecé como seriamente a tomarme muy en serio el tema del cine porque en Sana Sana quería contar una historia compleja y planeamos las escenas. Yo quería tener la ranita bajo el concepto de Sana Sana, de el Sana Sana colita de rana y quería hacer toda la metáfora. Entonces, bueno, planeamos las paletas verdes, los outfits. Yo quería ser una soldada de Prada. Todo está muy pensado como bajo un primer pretexto y se quedó así. O sea, yo sabía que quería estar en un pantano como una rana con Mesh y con Gautier y con... O sea, siempre estuvo muy claro todo. Sabía que me quería ir como escuchando una canción de Mercedes. Todo se hizo realidad. Todo. Pasó lo mismo con Delito. Tengo la suerte de trabajar con gente que respeta tanto lo que yo quiero hacer y me ayuda a hacerlo realidad. Yo trabajo con Agustín Puentes, que es un director. Hizo Delito y mafiosa conmigo. Yo con él trabajo muy bien porque yo a él le digo, mira, quiero esto, 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 esto. Mira, estas escenas. Quiero iluminarme así. Quiero estos colores. Quiero que pase esto, que pasen estas dos personas y que yo me mire. Y él me ayuda a llevarlo a cabo porque yo no puedo estar atrás de la cámara. Y yo valoro mucho a la gente que me acompaña en ese proceso porque hay mucho despojo de ego y es como una simbiosis de arte y de gente que quiere llevar a cabo algo en lo que cree. Y con Delito y con mafiosa para mí son de los mejores visuales que hice porque cuentan historias. Mafiosa, sobre todo, yo me basé en los musicales y lo tenía muy... Ahí yo me metí ya de pleno, o sea, todo. O sea, todo lo imaginé, absolutamente todo. Y estoy muy contenta de ver eso, cómo me terminé involucrando hasta el punto de que todo lo que imaginé lo hicimos realidad. Es increíble. O sea, y también eso me hace reflexionar mucho sobre las decisiones. O sea, en qué momento esto se tornó en una decisión protagonista que se hizo realidad porque podría haber sido cualquier otra decisión. O sea, podría haber dicho, no, mira, vamos a hacer otra cosa, otra cosa. Pero se decidió hacer eso y se apostó todo a eso y salió. A mí me llama mucho la atención como el azar del universo y también como mi... ¿Cómo se dice cuando te empecinás? Es como una terquedad por perseguir esa idea. Esa es la palabra. Soy muy terca en lo que quiero y lo conseguí cuando lo veo. Pienso, qué bendición, como que se hizo realidad. Y digo, ¿y en qué momento? Me enfermé tanto por hacer esto realidad. Es que creo que es necesario tener esa terquedad porque no tiene sentido obsesionarte con una idea. O sea, realmente no es una garantía de éxito y seguramente hay muchas ideas que a lo mejor... Ajá, entonces te tienes que obsesionar y tienes que ser terco con que esa es la correcta para poder callar a toda la infinidad de ideas que hay detrás. Esa es la correcta. Esa es la correcta. Y bueno, y ahí es donde decís wow, las decisiones. O sea, yo decidí esto y como que me enfoqué en que esto hay que hacerlo. Hay que llegar a esa definición de perfecto de esa idea. Esa idea. Eso está bien interesante. Hace poquito también estaba en un podcast en el que te planteaba la idea de que realmente los humanos somos como unos seres esclavos de las ideas porque si te pones a pensar somos esclavos de la idea que nos embarazas. a mí en algún punto se me ocurrió en un podcast y veme aquí en Barcelona grabando un podcast contigo. A ti se te ocurrió la idea de mafiosa y es la que estás cantando en un retrovisor, ¿no? Sí. O sea, de repente estás en un retrovisor y dices, ¿cómo? ¿Cómo una idea me hizo llegar a este punto de mi vida? Y pues sí, tiene que ser una terquedad de una idea inicial porque no tiene sentido de la forma. ¿no? O sea, pero en el arte que somos como, o sea, vamos muy ciegamente detrás de ideas que nos rigen y bueno, menos mal que salió bien. Cuando sale mal te decepcionas un poco. No, y también, obviamente, entre más avanza tu carrera, pues todavía te haces más terco porque ya notaste que tu intuición te puede traer resultados chingones que aparte te llenan a ti mismo. Sí, totalmente. Entonces todavía te haces más obsesivo. Más, más, más. Pero bueno, cuando ves que también vale la pena porque transmite, la gente se emociona, la gente lo valora. Entonces decís, bueno, por algo se apostó a esta idea. El universo es sabio, viste, si vos confías en tu intuición, obviamente estás regido por un montón de energías y es porque tenía que ser así. Entonces, es también tener un poco de fe en que lo que sentís es lo que hay que hacer. Sí, el arte, por definición, creo que es un salto de fe porque no hay una garantía, es como un click intuitivo que te dices por ahí, pues te vas por allá, ¿no? Sí, sí, hay que tener como mucha, mucha credibilidad en uno mismo. Sí, claro.